Hola, ¿qué tal mi gente linda? Bienvenidas a este En Vivo con Maris de los miércoles a mediodía. Estoy feliz de estar con ustedes aquí en un día espectacular de primavera. Hoy en este En Vivo traigo mucha motivación. El nombre de esta clase se llama ¿Cómo me preparo para iniciar ayuno intermitente? Pero yo más bien quiero ¿Cómo me preparo para comenzar un estilo de vida que me dure por el resto de mi vida? De eso se trata el método Maris de que no es una dieta sino que es un estilo de vida que te va a ayudar a ti a sentirte como nunca antes te habías sentido. Así que hoy te traigo muchas herramientas, mucha mentalidad y cambios que tienes que hacer. Algunas de ustedes ya están en vivo aquí conmigo así que por favor las leo en el chat. Coméntenme de qué parte del mundo se están conectando y para los que van a ver su repetición de esta clase les pido por favor que participen en los comentarios. A mí me encanta siempre leerlas, saber de dónde me ven, cuántos años tienen, cuáles son sus metas, qué es lo que quisieran lograr, cómo les está yendo. A mí me sirve muchísimo aprender de las personas que se benefician de mi contenido para saber cómo yo las puedo apoyar a alcanzar sus metas de salud y bienestar más fácilmente. Tenemos a personas desde vamos a ver Vanessa desde Maryland, Zaira desde California, también tiene o alguien más de Fresno, California, Guadalupe. Tenemos a Las Vegas, Nevada. Yo sé que como el 80% de personas que ven mi contenido viven en California, así que muy pronto estaremos planeando una reunión para allá porque me encanta cuando las puedo ver, las puedo abrazar. Tuve la oportunidad este fin de semana de estar en Boston. Por cierto, hoy les subí el blog del fin de semana y allá yo estaba haciendo la cola para entrar al área de la meta que te chequean tu bolsa cuando escucho Maris, unas poderosas de California que vinieron a apoyar al esposo de una de ellas y estuvimos conviviendo. Me contaron que han participado en mis retos, que han estado en mi membresía y que quieren venir a la carrera del 18 de mayo aquí en Conérico. Esa carrera, más que todo, es un día completo de salud y bienestar, de motivación, de convivencia, de mentalidad. Así que las espero a todas las que puedan venir el 18 de mayo. Todos los detalles están debajo de este video. Necesitas comprar tu entrada cuanto antes porque ya vamos a mandar a hacer todas las playeras y medallas para todas las personas que van a venir. Así que si quieres más información debajo de este video. Colombia. Houston, Texas. ¡Ay, Liu! Desde Conérico. Buenos días. Mildred Bami. Hice tan solo un reto contigo y aprendí muchísimo. Gracias, gracias. Atlanta y Georgia. ¡Hey! Miren, Chile. Karen Jarrín. Colombia. Ahí estuve echando porras en Boston para Colombia, que la mujer latina más rápido es de Colombia. ¡Oh, que viva Colombia! Mi querida Adri, gran parte de la comunidad Método Maris estará aquí. El 5K. ¡Uy, qué alegría! Vamos a ver, Sandra. Bueno, las sigo leyendo. Síganme comentando. Eso me motiva a mí a ver que están aquí, que están pendientes de lo que vamos a hablar hoy, que es un tema muy importante. Miren, el primero de mayo yo comienzo un nuevo reto con un grupo de mujeres que ya se hizo grande porque empezamos el primero de mayo ya que después faltan cuatro semanas para el día de Memorial Day, que es el inicio del verano. Entonces, cuatro semanas previas al verano para sentirnos bien, para sentirnos más cómodas en nuestro propio cuerpo. Y estoy muy motivada por ese grupo. Entonces, por eso, en esta clase quiero hablarles a las personas que van a iniciar el reto el primero de mayo y a todas ustedes, aunque no vayan a participar en el reto conmigo, no tienen las posibilidades o qué sé yo. Pero si tú tienes un deseo de sentirte mejor, este video es para ti. Yo te voy a explicar cómo te vas a preparar porque es muy importante lo que tú vas a hacer la semana previa a comenzar un estilo de vida diferente. O, por ejemplo, ya sea que te hayas ido de vacaciones y regresas, cómo vas a introducirte de nuevo a este estilo de vida, ¿verdad? Para que obtengas resultados, para que no se te haga muy difícil y estés motivada porque estás viendo que te está dando resultados. De eso se trata este video. Justo ahorita que me estaba arreglando, me entró un mensaje de Ángeles. No sé si Ángeles está aquí porque yo le dije Ángeles en el en vivo. Te voy a contestar tu pregunta. Dice, Maris, molestándote otra vez, no puedo bajar de peso. Creo que así me voy a quedar. Ya hasta que Dios lo permita. Solo he bajado 34 libras. De pesar 264, ya bajo 34. Se me hace muy difícil, pues cocino para 4 y trabajo. Entonces vengo comiendo lo mismo que ellos. Mi esposo ya me dijo que para qué trato de bajar si ya sí me voy a quedar. Pero mi salud empeora cada día más. Yo quiero entrar al reto de mayo. Pero ese reto, ¿qué tanto me puede ayudar? Me urge una cirugía porque tengo una hernia que me está molestando mucho. Pero no me dan cita hasta que baje 40 libras. Así que la cita depende de en cuánto tiempo bajo. ¿Me puedes explicar un poco del reto? Hay tanto de qué hablar de este mensaje. Es como que yo me quedé, wow. Ángeles está pasando por muchas de las cosas que yo pasé al inicio. Miren, yo sé que existen muchos health coaches, médicos funcionales. O sea, las redes sociales están saturadas de información acerca de cuál es la mejor dieta, cuál es la mejor suplemento, cuál es la mejor pastilla mágica, el mejor ejercicio, bla, 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 bla. Lo que yo te vengo a aportar aquí, dejando todo lo que yo he estudiado para poder guiar a tantas personas, es de que yo ya he pasado por todo lo que Ángeles está pasando ahorita. Así como se siente Ángeles, me sentía yo. Díganme en los comentarios si alguna de ustedes se identifica con algo de lo que Ángeles está diciendo. Primero que nada, solo he bajado 34 libras. Ahí es uno de los errores más grandes que ella está comenzando a escribir. Porque, o sea, ya bajó 34 libras de grasa. Con el ayuno intermitente, con este estilo de vida, se quema grasa. Entonces, el simple hecho que tu cuerpo te está demostrando que sí ha bajado 34 libras, vas por muy buen camino. Entonces, primero que nada, Ángeles, la meta no debe decir un número. Me mencionas que has bajado 34 libras, me mencionas que tu médico te pide que bajes otras 40. Estás muy enfocada en un número. Y eso es un gran error porque tu cuerpo te está hablando de otra manera. Tu cuerpo te está, tienes hernias, te sientes cada vez más enferma, no estás a gusto contigo misma. Entonces, es un buen momento para que tú reconozcas, que tengas ese despertar que tuve yo un día y que tú digas, ¿sabes qué? Es como que tú estás leyendo el libro de tu historia y que adelantas hasta el final y que no te está gustando el final de tu historia. Entonces, lo que yo te pido, Ángeles, es de que tú agarres el lapicero de tu vida y escribas una nueva historia. Primero que nada, tenemos que creer que es posible para nosotros escribir un final feliz en nuestra historia. Que tu cuerpo es maravilloso, es inteligente y que puede hacer cosas grandes por ti, pero no le des un ultimato. O sea, así como tú me estás diciendo que no sabes qué tanto mi reto te puede ayudar, tú no has ni siquiera comenzado. O sea, no has dado el primer paso, el primer paso en confiar en el poder que tiene el ayuno intermitente acompañado de una dieta antiinflamatoria. Cuando personas entran a mis retos, ya sea gratis, o sea, yo he dado tantos retos gratis o a un reto pagado y comienzan con fe o sin fe a seguir las instrucciones de esos primeros siete días y llega el primer fin de semana y están en shock de cómo se sienten de diferente. O sea, un día tú abres tus ojos y ve, ya no me duelen los huesos, ya no me duele la espalda. Oh my God, pude dormir bien anoche. Y te das cuenta de lo rápido que puedes comenzar a sentirte bien. Entonces, ángeles, yo entiendo que tú tengas miedo de probar una dieta más, como te dice tu esposo, ya para qué intentas y si nada te da resultados. Pero lo que yo te propongo es algo que hace sentido, algo que va acorde a lo que el cuerpo del ser humano está diseñado para hacer. El gran problema que nosotros tenemos que entender es que nosotros no debemos de esperar a ya estar enfermos para empezar a querer hacer algo por nosotros, aunque nunca estar, de verdad, siempre es un buen momento, siempre vas a ver grandes resultados. Pero yo quiero que tú digas, yo voy a comenzar este estilo de vida porque lo voy a hacer por la ángeles de 10 años más adelante, por Claudia en sus 60 años, por Claudia en sus 70 años. O sea, yo quiero vivir el resto de mi vida sintiéndome de maravilla, teniendo energía, teniendo alegría, teniendo una buena calidad de vida, sin dolores, sin problemas cardiovasculares, con mi cerebro funcionando de la mejor manera, previniendo el cáncer. O sea, yo quiero sentirme como Dios quiere que tú te sientas. Él te creó a su imagen y semejanza y quiere para ti una vida feliz y plena, pero tú tienes que poner de tu parte. Porque no se trata de una dieta, pero el hecho de que tú por muchos años has venido comiendo ingredientes que están ahí puestos por personas, por empresas, que hacen estas comidas empaquetadas y le meten ahí potenciadores de sabor como monosodio o glutamato, le meten preservantes, colorantes que vienen del petróleo, aceites vegetales que te inflaman y tus células no pueden reconocer y se empiezan a tapar. Entonces, poco a poco tu salud va declinando porque tu cuerpo ya no puede tolerar, ya no puede funcionar con tanta basura que le hemos metido, con tanto veneno. Entonces, tú empiezas un estilo de vida saludable. Ya sea el reto conmigo o tú solita lo vas a hacer con la información que ya hay gratis en este canal de YouTube. Entonces, el solo hecho de parar, parar de consumir ingredientes que no entiendes. Como tú me mencionas en ese mensaje, ángeles, y se lo digo a todas ustedes que van a iniciar este estilo de vida y que están quizás en la semana previa a comenzar. Si tú vas al supermercado y le das vuelta al paquete que vas a comprar, al pan, a los chips, a cualquier cosa que venga en un paquete y que tenga una etiqueta nutricional, si tú detectas en uno de sus ingredientes algo que tú no entiendes, o sea, tú no sabes qué es eso, no sabes dónde lo venden, no sabes qué es, por favor, no te lo comas. Tú no sabes qué interferencia causa eso dentro de ti, confunde a tu cuerpo, confunde a tus células. Entonces, yo sé que es muy frustrante no poder entender etiquetas en el supermercado, pero con que tú simple y sencillamente vayas con la mentalidad, si no lo entiendo, no sé qué, no me lo voy a comer. Tú ahí ya vas ganando la batalla. Entonces, Ángeles, nosotros comenzamos un reto el primero de mayo. Date la oportunidad. Si está en tus posibilidades, invertir en estar en un reto conmigo. El enlace está debajo de este video. Está anclado en el primer comentario. O ve a www.metodomaris.com barra el reto. O por último, si tú deseas, me puedes escribir por WhatsApp. Si no entiendes de tecnología, ahí te mandamos el enlace. Date la oportunidad. Date los primeros siete días y tú misma vas a volver a creer en el poder que tiene tu cuerpo. Porque lo que sucede cuando tú empiezas un reto conmigo es que vas a empezar a revertir la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina parece tan sencilla, tan tonta o es algo que escuchamos y no sabemos qué significa. Pero ahí comienza la mayoría de enfermedades de las que matan a más personas en Estados Unidos. Enfermedades del corazón, del cerebro y cáncer. Esas tres tienen algo en común. Es que todas las personas que se mueren de ellos comenzaron con resistencia a la insulina. Entonces, de entradita, nosotros vamos a atacar lo que es la resistencia a la insulina. Que se los he explicado muchísimo en el pasado. Vamos a ver. Escríbanme en el chat si ustedes saben qué es la resistencia a la insulina. Y si yo veo que alguien todavía no sabe, yo se los explico más adelante. Ok. Bueno. Entonces, con el reto vamos a atacar lo que es la resistencia a la insulina. Eso es lo primero que va a suceder. Segundo, cómo vamos a comer una alimentación antiinflamatoria. Yo les expliqué el miércoles pasado qué es la inflamación. La inflamación crónica es cuando tú te cortas, se te inflama, se te pone rojo. Y eso le indica a tu sistema inmune que ahí tiene que enviar toda la ayuda. Porque hay que sanar esa cortada, esa operación que te acaban de hacer. Pero lo que sucede es que a raíz de los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio, falta de sueño y estrés agudo que estamos viviendo, estamos creando inflamación en todo tu cuerpo. Yo vi esta imagen en las redes y me encantó. Porque así es como se ve el cuerpo de una persona que tiene malos hábitos alimenticios, que no hace ejercicio y que no se está sintiendo bien. Entonces, muchos de los síntomas de inflamación es obesidad, desorden metabólico, infecciones, lesiones, artritis, Alzheimer, asma, alergias, colitis ulcerosa y enfermedades inflamatorias del intestino, cáncer de pulmón y de mama, dolor de articulaciones, desórdenes oculares, gengibitis, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Todo esto tiene que ver con lo que tú estás comiendo y a qué horas lo estás comiendo y cómo estás moviendo tu cuerpo o no lo estás moviendo. Entonces, cuando tú escuchas el término inflamación, inflamación, una dieta antiinflamatoria, vamos a revertir todo esto. Por ejemplo, Melvin me dice, qué increíble cómo tú has cambiado porque cuando yo era obesa, yo sufría mucho de alergias a la primavera. O sea, yo esta etapa del año aquí en Estados Unidos, yo no podría salir de mi casa. Yo tenía que bañarme dos y tres veces al día por el polen. Yo no podía tocar nada que tuviera polen. Una caminata afuera es que era insoportable la picazón que me daba por todo adentro de mi cuerpo. Yo me quería meter un cepillo en la boca. Me enloquecía de la alergia. Y ahora me doy cuenta que eran mis malos hábitos alimenticios porque ahora ya no me da alergia. O sea, yo puedo agarrar el polen y he hecho la prueba y me lo pongo en la nariz y ya no me da alergia. Padecía mucho de acné. Todo eso se me quitó. Padecía mucho de diferentes padecimientos de la piel. Padecía de muchas enfermedades de los intestinos. Reflujo, yo vivía con los Toms, con los antiácidos. O sea, tantas cosas que se han regulado en mí, en todas las mujeres que participan en mis retos. Cuando de verdad dicen yo quiero ese cambio, ¿verdad? Así que ya me alarqué mucho tratando de explicarle a Ángeles lo que se logra en el reto. Las libras se van porque se van. A ver, vamos a celebrar las libras. Pues una libra o dos libras que tú hayas bajado en mis retos o 20, 40, 60 o 80 o 100. Ya tengo personas que han estado conmigo desde que yo comencé en el 2020 y han bajado casi 100 libras. Así que las leo en los comentarios. Cuéntenme para motivar a las que aún no se han animado a dar ese primer paso. Bueno, vamos a hablar también para las personas que inician el primero de mayo. Bueno, ¿qué hacemos la semana previa a comenzar un reto de ayuno intermitente, un cambio de estilo de vida? ¿Cómo preparo a mi cuerpo? Lo primero que tú vas a hacer es lo que te le dije a Ángeles, es creer que es posible para ti transformarte. Que tú no porque toda tu familia ha padecido de algo, tú estás destinada a padecer de lo mismo. No, tú puedes hasta cambiar tu ADN, tú puedes crear células madres, tú puedes revertir inflamación, pero entonces vas a comenzar desde esta semana a entrenar a tu cerebro a pensar en positivo. Todo lo que tú dices con tu boca y lo que estás pensando le estás dando órdenes a tu cerebro y por ende a todo tu cuerpo de que esa es tu realidad. Tu cerebro no sabe distinguir si lo que tú estás pensando está sucediendo o no está sucediendo, pero si tú lo estás pensando y lo estás diciendo, eso es lo que va a pasar. Entonces, una práctica de gratitud, que es algo que nosotros hacemos dentro de los retos, ha sido fundamental en mi transformación y en la transformación de todas las personas que tú ves en los testimonios que yo comparto. Es una manera muy sencilla de empezar a obligar a tu cerebro a buscar lo bueno y a pensar en positivo y a dejar de dar excusas. Entonces, lo que yo quiero que tú hagas es que en un cuaderno en blanco todos los días de esta semana vas a escribir cinco cosas por las que estás agradecida que sucedieron el día anterior. Aquí no me vas a poner por mi casa, por mi trabajo, por mi carro, por mis hijos y mi esposo. Esas son cosas que todos estamos agradecidos por ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es obligar a nuestro cerebro a ir a buscar lo bueno. Hay un estudio científico que han hecho en las personas que, por ejemplo, el ejemplo más fácil de entender es cuando tú compras un carro marca Toyota Tacoma, no sé, una marca en específico. Tú lo compras y cuando vas manejando para tu casa ese día empiezas a ver cuántos Toyotas Tacomas hay en la calle que antes tú no los veías, pasaban desapercibidos para ti. Ahora ves cómo existen muchos de los carros que tú compraste y eso es porque tu cerebro, una vez tú como que lo obligas a ver algo, empieza solo a buscar eso y no mira mucho lo demás. Entonces, eso es lo número uno que tú debes de hacer, empezar a obligarlo a buscar lo bueno. Entonces, viene tu cerebro y si tú escribes cinco cosas por las que estás agradecida, entonces, y sabe que al otro día vas a hacer lo mismo y al otro día vas a hacer lo mismo, te va a empezar a mostrar y va a empezar a buscar por ti lo bueno. Entonces, a lo mejor antes no te hubieses dado cuenta que aquí afuera de tu ventana estaba parado un pajarito bien lindo rojo, pero tu cerebro te lo va a mostrar, te va a mostrar el arco iris, te va a mostrar cómo fue de amable una persona que te dio la vía cuando ibas apurada en el tráfico, te va a mostrar qué bonita la plática que tuviste con tu tía por teléfono, qué lindo, o sea, va a empezar tu cerebro a solo mostrarte lo bueno y de repente tú te vas a dar cuenta cómo tu vida no es tan difícil y la carga es menos pesada. Esto se trata de una mentalidad para poder sostener una transformación y comienza con una práctica de gratitud. Lo segundo, ves cómo yo te dije que tu cuerpo va a hacer lo que tu cerebro le dice y el cerebro se cree la historia que le estás contando, entonces, si tú pasas pensando y dándole vueltas a cómo tu esposo te contestó mal, cómo tú en el trabajo no te incluyeron en una reunión, que cómo hiciste una llamada a un lugar y cómo fue grosera la persona que te contestó, o sea, es mucho negativismo, entonces tú empiezas a pensar solo en eso y tu cerebro se va creyendo esa historia que le estás contando, o cuando dices yo estoy destinada a ser gorda toda mi vida, a mí no me funciona nada, ve, yo lo sabía, a mí nada me da resultados, nadie cree en mí, o sea, te estás contando la peor historia que puedes y tu cerebro se lo está creyendo, entonces viene el cerebro y dice no puedo perder peso, no puedo perder peso, me peso, estoy frustrada, no bajo, no bajan los números, es una desgracia y tanto que gasto y no me veo resultados, entonces viene el cerebro que no puedo perder peso, no veo resultados, no bajo, entonces va y le envía las órdenes a los órganos que están a cargo, a que tú pierdas peso, que no pierdan peso, porque es lo que le estás diciendo, que no está sucediendo, entonces se cree la historia, qué diferente sería que tú vengas y cuando te levantas, wow, qué ligera me siento, hoy va a ser un gran día, hoy voy a hacer lo mejor que yo pueda para comer lo más natural posible y vamos a tener un buen día, voy a mover mi cuerpo, voy a sudar, vas al espejo, ¿saben qué hago yo cuando me miro en el espejo? me doy un chocale, en el espejo yo misma, la acción de darle cinco, chocale cinco a otra persona es decirle buen trabajo, te veo, el esfuerzo que estás haciendo es grande, tú puedes, vamos, sigue adelante y si yo haría eso por otra persona, ¿por qué no lo voy a hacer por mí misma? me levanto, vengo a poner mi cafecito y ahí en lo que se está haciendo el cafecito, yo me pongo a hacer unas sentadillas, me pongo a estirarme, gracias señor porque estoy viva, o sea, empieza a contarte una historia positiva, háblate bonito, cree en ti y deja de ser tu peor crítica, muchas veces nosotros no logramos la meta que nos ponemos al principio o ibas por la meta A pero en el camino te toca irte para la B o para la C y el hecho que tú tengas que modificar, que según tú fallaste un día, que no hiciste las cosas bien, no tienes por qué decir, ya lo sabía, yo nunca puedo, nada me sale bien, fallé, hoy cómo me siento de mal, no, olvídate de eso, continúa adelante, esto es vida y estamos hablando de un estilo de vida que te va a durar el resto de tu vida y aparte de la motivación, lo que yo les quiero decir a las personas que van a comenzar en una semana, casi semana y media, el primero de mayo, es que tu cuerpo muchas veces te está pidiendo a gritos que lo escuches, que le ayudes, entonces en esta semana de preparación lo que yo más te suplico es que no consumas las siguientes cosas, yo sé que tú quieres ver resultados de pérdida de peso, entonces en esta semana previa a comenzar el reto, yo te pido y te suplico que me ayudes y que te ayudes a ti misma a preparar a tus órganos que tienen a cargo la quema de grasa y la pérdida de peso, a que puedan funcionar correctamente una vez comenzado el reto, no es lo mismo comenzar un reto súper intoxicada de todo lo que le hace mal a tu cuerpo a comenzar un reto como con tus órganos óptimos, como que les hayas dado una lavadita, uno de los órganos principales es el hígado, ese hígado que tú has escuchado, que ten cuidado, que no deja de estar tomando tanto Tylenol, porque le haces daño al hígado, deja de estar tomando tanto alcohol porque la cirrosis del hígado, ese hígado preciado que tú tienes tiene a su cargo la quema de grasa, entonces si tú llegas a querer perder peso con el hígado comprometido se te va a hacer casi imposible, entonces esta semana previa a comenzar vamos a conscientemente dejar de consumir lo siguiente, o si tú ahorita me estás viendo y estás enfermo o enferma, te duele algo, tienes la presión arterial desregulada, tienes colesterol, tienes la enfermedad que tú me digas que tienes, deja de consumir lo siguiente, yo soy mucho de la mentalidad de agregar cosas, más agua, más proteína, más vegetales, más ejercicio, más, 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 pero en esta semana previa a comenzar quiero pedirte que dejes y pares ya, desde hoy ve a tu cocina y lo que te voy a decir a continuación lo vas a tirar a la basura, ni siquiera se lo regales a nadie porque ni tu peor enemigo se merece consumir lo siguiente, el número uno es el aceite vegetal, el aceite canola, mazola, qué otros nombres hay, yo hace tantos años que no compro uno, pero incluso esos que tienen el dibujito de la asociación del corazón, yo no sé cuánto dinero esa asociación tuvo que haber pagado para poner su eslogan, su su logo en este aceite cuando esa es la causa número uno de problemas cardiovasculares, es el aceite vegetal, quiero que por favor te des el chance de apagar un poco los fuegos en los que hemos prendido a nuestro cuerpo con el aceite vegetal, aceite de carro le digo yo porque es que es lo peor que tú puedes consumir, vamos a consumir única y exclusivamente aceite de coco, de aguacate, de oliva, mantequilla de las de barrita, mejor si viene de vacas que comen pasto, otro tipo de mantequilla que se llama gui, que es mantequilla clarificada o manteca animal, únicamente, nada más otro aceite fuera de estos, porque lo que sucede con los aceites que vienen del maíz, de semillas, de canola, todo esto es que para exprimir este aceite de una semillita, por ejemplo, lo tienen que rociar de tantos químicos, luego lo calientan a altas temperaturas, eso se convierte en algo altamente tóxico para tus células, entonces tú estás comiendo comida frita de restaurantes de cadena rápida, y ahí están friendo las papas en ese aceite, en los restaurantes, en el restaurante más caro de Manhattan, están friendo la comida en aceite vegetal, porque nadie te va a freír la comida en aceite de aguacate, porque se le va la ganancia, entonces tú te comes eso, y esto no se trata de calorías, no se trata de macronutrientes, se trata de simple y exclusivamente que tus células no pueden reconocer esto, se enferman, se tapan, y entonces empiezas a tener células enfermas, no se pueden comunicar la una a la otra, a veces se dañan receptores importantes hormonales, o sea, ahí, si tú estás consumiendo aceite vegetal, ahí no va a pasar muchas cosas buenas, ahí no va a haber quema de grasa, tus órganos no pueden funcionar bien, así que vamos a deshacernos de todos esos aceites vegetales. Ya voy a leer sus preguntas, ustedes, ahorita voy a terminar solo de darle las instrucciones de lo que vamos a hacer esta semana previa al reto, y luego voy con sus preguntas. Segunda cosa que vas a dejar de consumir, semana previa al reto, todo lo que no entiendes en las etiquetas nutricionales, especialmente colores, si algo tiene color, colorante, blue, red, yellow, color caramelo, todo eso viene del petróleo, ¿verdad? Entonces, me vas a dejar de consumir eso, ingredientes que no entiendes y preservantes. Entonces, vas a comer lo más que tú puedas, lo más semejante posible a la naturaleza. Que no tenga etiqueta nutricional, por ejemplo, el pollo no trae etiqueta nutricional, las manzanas, o sea, no te preocupes ahorita de carbohidratos, de proteína, de esto y del otro, solo para de consumir tóxicos para tu cuerpo, para que tu cuerpo, cuando tú comiences el reto con un plan alimenticio que yo te voy a proveer, y con las horas de ayuno, tus órganos ya están como despiertos y listos para hacer lo que le estás pidiendo que hagas. Número 3. Bueno, pueden ir tomando nota porque esto sí es clave. El azúcar, ¿verdad? El azúcar es el alimento del cáncer, simple y sencillamente. Te voy a poner un ejemplo. Hace como dos semanas yo estaba en el sauna y ya no aguantaba, yo estaba ahí queriendo aguantar más minutos, entonces dije, yo le voy a hablar a una señora que estaba ahí y para entretenerme y le hablé y empezamos que usted en qué trabaja y me dijo que ella trabaja en el hospital de Stanford, que está como a una hora en mi casa y el trabajo de ella es leer el monitor cuando llega un paciente y lo meten a una máquina para ver si tiene cáncer o no tiene cáncer. Entonces empezamos a hablar del cáncer y todo y me dice, ¿y sabes qué es lo más triste? Me dice, que la gente no entiende que el azúcar es el alimento del cáncer y yo lo puedo ver también, me dice ella, porque dice que ella cuando llega el paciente le dan una bebida que es pura azúcar, como glucosa. Me dijo que buscan azúcar, la deshacen en agua, se lo dan al paciente, que se lo tome, lo meten a la máquina y esto lo que hace es que cuando llega ese azúcar al cuerpo todo el cáncer se despierta y lo logran ver en la máquina más fácilmente y me dice, tú ves esas células de cáncer queriendo comerse ese azúcar, es detestable, me dice ella y cada vez viene gente más enferma y más enferma. Entonces eso no se trata de que qué rica es la Coca-Cola, de que las libras, esto se trata de que es tu vida, tu salud para de comer azúcar, para de tomar bebidas azucaradas y también, por favor, todo lo que dice sugar free, que el endulzante es aspartame o es acelzufame potasio. O sea, si tú pruebas una bebida y tiene sabor a dulce, tú tienes que decir de dónde viene este azúcar, ya sea que venga de exceso de azúcar de caña o lo peor que viene y dice cero azúcar y viene ese sabor tan súper dulce de azúcares químicas que te enferman y matan tu microbiota intestinal. Entonces el único azúcar que vas a tomar es stevia, fruto del monje o eritritol. También está otro endulzante que se llama lulosa, que no es malo. Así que esta semana previa al reto, por favor, se consiente del azúcar. Entonces ya vamos con tres tóxicos, aceite vegetal, preservantes y colorantes, azúcar. Y la cuarta cosa que yo te voy a pedir que pares de hacer esta semana, y sabes por qué te voy a pedir, cada quien es dueño de su cuerpo y de sus selecciones y de últimamente es tu cuerpo, tu vida y tú tienes derecho a hacer lo que quieras. Pero si tú compraste, o sea, me pusiste tu tarjeta de crédito para participar en un reto conmigo, Operación Verano, el próximo lunes, el primero de mayo, no vas a ver resultados si tú sigues tomando alcohol. Y te lo voy a explicar por qué. Cuando tú tomas un vaso de vino, una cerveza, una margarita, una bebida preparada, no importa lo que sea, no importa las calorías que tenga, cuando tú te lo tomas, eso en el cuerpo se convierte en etanol. El etanol es altamente venenoso para ti. Es tan poderoso el etanol que puede atravesar todos los tejidos y todos los órganos. O sea, no tiene freno dentro de tu cuerpo. Entonces, cuando tu cuerpo detecta que hay etanol, el que tiene el trabajo de sacarlo y expulsarlo de tu cuerpo es el hígado. Le toma a tu hígado tres días en sacar el etanol de tu cuerpo. Y lo que otra cosa que tiene que hacer el hígado es producir cetonas. O sea, hacer la quema de grasa, que es lo que tú quieres lograr con mi reto. Entonces, imagínate, tú estás bien motivada en comenzar este estilo de vida. Te apuntaste al gimnasio, le hablaste a la vecina que van a hacer ejercicio, pagaste el reto, vas a seguir la guía, pero te echan los tragos el fin de semana. Entonces, vas tres días en desventaja. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? El lunes comienzo, voy con todo el lunes. Y comenzaba a hacer las cosas bien y empezaba a sentirme mejor, pero viene el jueves y nosotros le decíamos con mi mamá, Thirsty Thursday, jueves de sed. No sé para qué le pusimos a decir. Entonces, ya al mediodía, ¿a dónde vamos a ir? Que ya es casi viernes y nos íbamos. Y no es que yo me emborrachaba, o sea, me tomaba uno o dos vinos, pero ahora comprendo porque yo no veía resultados es porque tres días le tomaba a mi cuerpo sacar el veneno. Entonces, ya lo que hacía viernes y sábado ya no contaba porque mi cuerpo no estaba quemando grasa. Y así el fin de semana me volvía a tomar mis traguitos y que el lunes porque Melvin no trabaja, o sea, siempre estaba en desventaja porque nunca tenía mi hígado bien para poder producir cetonas, para quemar grasa. Otro gran problema que yo veo mucho en las mujeres ahora es que toman en los días de la ovulación. Y ahora que yo entiendo por qué yo estaba tan mal hormonalmente, era uno de los grandes problemas es que cuando nosotros ovulamos en el medio de nuestro ciclo menstrual, las tres hormonas, estrógeno, progesterona y testosterona, llegan a su punto más alto. Entonces, para ver si va a haber bebé y donde no hay bebé, caen. Y cuando caen, el órgano que tiene a su cargo expulsar esas hormonas que ya no sirven, el estrógeno, y no estarlo reciclando y almacenando ese hígado también. Entonces, si tú tomas alcohol en los días de la ovulación, fatal hormonalmente. Entonces, ya que tú vas a comenzar conmigo, hazme el favor, lleguemos al primer día del reto con el hígado en el mejor estado posible sin darle alcohol en esta semana previa. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a llegar al primer día del reto con los órganos que necesitamos para la quema de grasa en su óptimo estado. Entonces, tú vas a empezar a quemar grasa a pasos agigantados desde el día uno. Si otra persona no hace nada y el día uno comienza, pues no va a haber resultados hasta la segunda semana. Entonces, después empieza el caos de que, ¿Por qué mi amiga que está en el grupo está el tercer día y ya bajó y yo voy por el día seis y no he bajado? Es porque, ¿cómo estamos por dentro? ¿Qué está comiendo la una? ¿Qué está comiendo la otra? ¿Cómo dormimos? Y lo que hemos hablado en las clases anteriores. ¿Estamos? Así que, Las que quieran unirse al reto, todavía lo voy a dejar estos dos, tres días en precio especial a 50 dólares de descuento. Velo como una inversión. Velo como algo preventivo para dar una plataforma de despegue, a sentirte mejor, a ver de qué es capaz tu cuerpo de hacer. Este reto es nuevo, no es el mismo que hicimos en enero, que se llamaba Reset Total. Este se llama Operación Verano para que los empieces a identificar y dices en el futuro, si yo digo, oh, vamos a hacer Operación Verano, ah, ese ya lo hice. Ya hice Reset para que todos van siendo diferentes. Yo les voy modificando de acuerdo a la meta que tenemos en este reto. En este reto, la meta es quemar grasa. En todos mis retos, al final del reto, yo te doy una masterclass acerca de tus hormonas, tu periodo perimenopausia y menopausia, como para dejarte con herramientas para que tú continúes. O si quieres, cuando termine el reto, puedes entrar a la membresía y continuar conmigo, pero si no puedes, pues vas a tener la información para continuar tú sola aplicando lo aprendido, pero involucrando cómo es mi ciclo, ¿verdad? Cómo es mi ciclo menstrual, o yo ya estoy en menopausia, o postmenopausia, cómo tengo que acoplar las horas de ayuno y todo esto. Bueno, vamos a, tenemos tiempo para unas preguntitas. Gracias a las que se conectaron. Todos los miércoles a mediodía, vengan aquí, díganle a sus amigas, ve, pregúntale en el chat y yo voy a tratar de ayudarla lo mejor que puedo. 35 libras menos desde el reto de enero. Yvette, wow, te celebro. ¿Ese reto incluye rutinas de ejercicio? Sí, vamos a hacer ejercicios muy estratégicos juntas por medio de, yo les envío la grabación, no son en vivos, entonces tú los puedes hacer, ponerme ahí en la tele y vamos a hacer ejercicios juntas. 50 libras menos. Qué alegría. Vamos, esta es una muy buena pregunta. Quisiera saber si solo haciendo ayuno intermitente puedo perder peso porque por ahora no puedo hacer ejercicio, solo puedo caminar despacio. Aquí hay dos cosas importantes. El hecho de que tú puedes caminar despacio me alegra muchísimo porque el mejor ejercicio para perder peso es caminar despacio. Es un ejercicio que se le conoce como zona 2 del corazón. Es el ejercicio que como fuente de energía utiliza grasa. Entonces, a diferencia de un cardio muy acelerado muy acelerado o pesas o hit y rutinas de alta intensidad, ahí el combustible es glucosa o carbohidrato, pero el caminar despacio es grasa. Entonces, vas a utilizar tu propia grasa para proveerte energía para ese ejercicio. Así que, no te sientas triste, pero media vez lo estés haciendo. Caminar por largo tiempo o caminar varias veces al día. Si yo pesara 300 libras y me dicen yo camina 40 minutos, yo no pudiera sostenerme tanto tiempo caminando, entonces lo que yo haría es salir 3 veces al día 10 minutos o 4 veces al día 10 minutos. Mantén los tenis por la puerta y cuando tengas 10 minutitos vete a dar una vuelta o parquéate lejos en el supermercado. Trata de de meter más tiempo caminando y eso es maravilloso. Segundo, solo haciendo ayuno intermitente puedo perder peso. Mira, pueda que sí al principio, o sea, imagínense cuando yo comencé y que pesaba 240 libras yo comía demasiado, entonces el hecho de comenzar con el ayuno, más bien eso fue lo que yo hice. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago para perder peso? Porque me iban a poner en medicamento, entonces yo dije, ya sé, no voy a desayunar y así me ahorro un tiempo de comida, entonces lo que estaba haciendo era comer menos calorías, entonces al principio sí vas a ver resultados porque obviamente si tú comes menos calorías de las que tu cuerpo necesita, pues va a haber un déficit y vas a perder peso, pero después te vas a estancar, entonces tienes que hacer ayuno, pero estar un poco consciente de lo que comes en tu ventana alimenticia para que haya más quema de grasa que ingesta de alimentos y no me refiero solo a calorías, sino que el tipo de alimentos que estás comiendo, ¿verdad? La cantidad de carbohidratos es importante que tú lo sepas porque si tú consumes mucho carbohidrato y no lo estás quemando, así como tú me dices que no haces ejercicio de alta intensidad, entonces hay demasiado carbohidrato y como no lo estás utilizando, esta es la famosa resistencia a la insulina, tus células dicen, momento, yo no necesito tanta energía porque Ana no necesita tanta energía, no utiliza mucho su cuerpo, entonces las células cierran sus puertas, dicen, ya no necesito más carbohidrato, entonces la insulina que es la hormona mensajera, la hormona que acarrea la glucosa, no la puede dejar ahí flotando todo el carbohidrato que te comes, entonces lo almacena en tus células adiposas y tú empiezas a subir de peso, así que sí y no, sí vas a perder peso a un principio pero para tú continuar y ver unos grandes resultados, sí tienes que saber qué comer en tu ventana de alimentos. Ok, aquí hay una buena pregunta de Olga Lidia, ¿cómo puedo evitar que me duela mucho la cabeza y me sienta súper cansada y agotada? Simple y sencillo, este es un imbalance de electrolitos, tú vas a comenzar tu día poniéndole sal a tu boca ya sea en un vaso de agua o la pura sal porque eso te va a ayudar a mineralizarte, una buena calidad de sal, sal céltica, es la mejor, la sal céltica tiene como 80 diferentes minerales o si no, por lo menos sal rosada, ¿verdad? Eso te va a ayudar muchísimo porque la sal y los electrolitos son necesarios para que una célula platique con la otra, así funciona tu cuerpo, vas a tener energía y te vas a sentir mucho que mejor y si ahí a media tarde otra vez te estás sintiendo desganada, otra bebida con electrolitos, yo tengo unos de chorrito que no tienen calorías ni nada que no te sacan de ayuno y yo se lo pongo a una mi vaso de agua por la tarde y me vuelve a dar otro levantón y yo no tengo problemas de dolor de cabeza porque siempre estoy bien mineralizada, eso es clave, si ustedes algún día quieren ver qué electrolitos tomo yo, qué vitaminas, vayan a mi Amazon, ahí yo les voy colgando todo lo que yo te puedo decir si tú sos mi buena amiga, mira, estas vitaminas son buenas, estos electrolitos son buenas, esta es la proteína que yo tomo, el enlace para mi Amazon está debajo de este video o ve a metodomaris.com y dale para abajo y ahí vas a ver el logo de Amazon y ahí está y todo está separado por categorías así que fácilmente puedes ver cuál es lo que yo estoy tomando para comprar algo similar o pedirlo directo de Amazon hey, 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 María, mi segundo reto, estoy haciendo mi desintoxicación para empezar este reto, soy muy feliz, me siento con energía y empecé a hacer más ejercicio, yay, María, qué alegría, Nora, por fin un en vivo, ya es tercer ser en vivo, Nora, mira, palmadita en espalda porque ya es mi tercera semana comprometida a estar aquí para ayudarles, para aportarles a las personas que no pueden entrar a mis retos, que vengan aquí y por lo menos se ayuden, yo siempre les estoy dando la información a lo mejor de mis conocimientos, haz de cuenta, yo les tengo cariño y les estoy hablando como amigas, ¿verdad? como siempre les digo a ustedes consulten con su médico pero lo que yo te vengo a decir aquí es lo que yo veo que más resultados nos ha dado como comunidad a todas. Esta es otra buena pregunta de Marlene y me fascina, ¿se puede comer Green Peas? Fíjense que en mis retos yo, las recetas son recetas que me gustarían a mí, entonces yo siempre quiero que tú tengas algo muy presente si viene de la naturaleza está sembrado en la tierra o tiene mamá o tú o mamá en algún momento te lo puedes comer porque por ejemplo a veces me dicen Mari, ¿será que puedo poner nopales? Sí, porque viene de la naturaleza yo no lo pongo porque no es parte de mi comida que yo como pero claro que sí o ella me pregunta de Green Peas o otra me puede preguntar ¿puedo comer remolacha o puedo comer zanahoria? media vez tenga mamá o venga de la naturaleza sí te lo puedes comer voy buscando esta es otra buena pregunta de Clara miren qué linda Clara según mi peso debo comer 60 gramos de proteína imposible aquí está ya errónea desde entradita mira pues tú me alegra que quieras comer más proteína porque todos los estudios demuestran que uno de mujer tiene que consumir proteína pero obligadamente todos los días pero cuánta proteína consumir hay el dilema yo te voy a recomendar lo siguiente ponte a pensar cuál sería tu peso ideal en el peso que tú te sentirías cómoda contigo misma olvídate por favor de han ustedes escuchado una multiplicación que hacen los médicos que es de BMI body mass index que calculan tu estatura con tu no sé qué y te dan un número y yo siempre estoy overweight y yo eso es eso ya está vetado que esa tabla no es el peso que las personas deberían de tener especialmente hoy que muchos de nosotros levantamos pesas y el músculo pesa entonces yo peso 150 libras y soy talla 2 4 de pantalón o sea yo yo no me siento con sobrepeso pero yo voy al doctor y yo tengo sobrepeso entonces lo que te quiero decir es que me escojas un número a ver todas en el chat ahorita por favor escríbanme ese número que ustedes dirían ahí me sentiría yo a gusto tampoco quiero el número cuando pesaban 15 20 años porque estos ya son otros tiempos un número realista vamos a escoger un número aquí de alguien que me diga 135 dice Mónica Tavares bueno entonces Mónica Tavares todos los días de su vida tiene que apuntarle a 135 gramos de proteína al día María Godoy 170 libras Tania 130 gramos de proteína Pati 145 gramos de proteína Medina 180 gramos de proteína Blanca 150 gramos de proteína o sea esto va a variar dependiendo la meta de cada persona pero lo más realista es ese número de libras que tú quisieras hacer y esos son los gramos de proteína que vas a consumir requiere un poquito de trabajo calcular exactamente cómo llegar a esos gramos de proteína por eso te digo clarita que tú es 60 gramos no porque tú no quieres pesar 60 libras nadie pesa 60 libras ni siquiera un niño adolescente verdad entonces Graciela 156 Guadalupe Ochoa 180 gramos de proteína al día por ejemplo que tú eres una persona que pesa ahorita 350 libras verdad entonces yo siempre te digo busca que tu meta sea alcanzable entonces tu primer meta puede ser llegar a 300 libras pero 300 gramos de proteína son demasiada proteína entonces hay un límite de proteína que podemos comer y ese límite es 250 gramos entonces si tú pesas más de 300 libras mantente en 250 como máximo para el resto de personas su peso ideal entonces por ejemplo yo quisiera pesar 140 libras que es bien difícil pero ese sería el sueño simple y sencillamente porque corro mejor pero bueno entonces cómo voy a llegar a 140 gramos de proteína al día tengo que ser muy estratégica en todos los tiempos de comida que que lo mayor que yo coma es proteína porque algo que tiene la proteína es que te sacía mucho entonces después no te queda espacio para más entonces por ejemplo yo rompo mi ayuno con dos huevos completos ahí van 16 gramos de proteína le pongo cuatro claras de huevo y ahí voy sumando los gramos de proteína me tomo una porción de proteína en polvo que tiene 20 gramos de proteína y así trato de que mi primer tiempo de comida lleve por lo menos 50 gramos de proteína una pechuga de pollo por ejemplo tiene digamos que 30 gramos de proteína tienes que hacer la conversión porque no quiere decir que lo que pesa la pechuga esos son los gramos de proteína sino que tú tienes que buscar cuántos gramos de proteína tiene una pechuga de pollo de 8 onzas por ejemplo así que por eso es muy beneficioso comer repetitivo porque entonces tú ya tienes calculada la proteína que si me como cuatro claras de huevo dos huevos y una porción de proteína en polvo llego a tantos gramos en la primera comida en la segunda comida todos los días me voy a comer una pechuga de pollo y ahí ya sumaste cuántos y en la cena otra vez otro 8 gramos de otra proteína y ahí te pones a contar y a veces todavía te va a hacer falta y un consejo que yo les puedo dar algo que me ayuda mucho a mí a llegar a mis gramos de proteína es la proteína en polvo pero una proteína en polvo de alta calidad que es cara pero es más fácil tomarte 20 gramos de proteína en proteína en polvo mezclada con agua que comerte una pechuga de pollo cuando ya estás hasta aquí de comida entonces a veces yo consumo proteína en polvo dos veces al día pero mi proteína en polvo que es Truvani o también me gusta ahí en Amazon está la otra que me gusta tiene bien poquitos ingredientes porque si tu proteína en polvo tiene goma xantan gum todo tipo de goma eso es malo para tu microbiota intestinal estarlo consumiendo todos los días entonces si tienes que invertir en una proteína en polvo de alta calidad si es que tiene las posibilidades pero como yo les digo a las personas que me dicen Maris yo no hago deporte puedo consumir proteína en polvo y le digo si es de buena calidad sí porque es igual como que fuera pollo o huevos o carne pero es proteína en polvo entonces media vez sea bien pura si la puedes consumir re bien Vanessa dice pero en el peso en libras está incluido músculo cómo hacer para no perder músculo si tú consumes los gramos de proteína del peso que quieres ser te aseguro que no vas a perder nada de músculo porque es suficiente para mantenerte bien son bastantes gramos de proteína bueno vamos a seguir con las preguntitas estoy buscando más que todo preguntas de alguien que vaya a comenzar el estilo de vida ay Gaby García he bajado 50 libras con hipotiroidismo tantas personas que padecen de la tiroides que les parece imposible perder peso y miren a Gaby qué alegría y me pone los rayitos significa que está en mi membresía me alegra muchísimo Gaby Mónica Tavares comenzamos el primero de mayo qué alegría ay qué linda todas las que van a comenzar conmigo el primero de mayo ya tienen que tener en sus manos porque les llega en el momento que hacen la compra la guía semana prep ahí hay recetas ahí hay videos ahí hay una masterclass de ayuno intermitente para que esta semana empiece ya a poner todo en práctica ay mi tete ya contando las horas para verte en Nashville vamos a ver qué dice Mabel ya no tengo ovulación ni tampoco me preocupa esos cambios hormonales lo que sí es que estoy ya más que menopausia y me cuesta dormir mira más o menos entiendo que el problema que tú tienes es dormir yo les voy a decir algo las dos cosas que funcionan más para poder dormir es la luz y a qué horas estás consumiendo tus alimentos son como las dos cosas más grandes que le indican a tu cuerpo que entre en un orden de horas de dormir entonces recibir luz de sol en la primera hora que sale el sol y en las últimas horas de que hay sol la diferencia de la intensidad de esos rayos de sol como que empiezan a regular tu cerebro con respecto a qué horas producir melatonina segundo la ingesta de alimentos por eso es súper súper necesario que tú ingieras tus alimentos cuando hay luz de sol y no cuando ya se metió el sol porque entonces confundes a tu cerebro come cuando hay luz de sol y deja de comer cuando no hay luz de sol tercero tienes que tener como tu cuerpo trabaja muy bien con cosas repetitivas entonces si tú empiezas a crear una rutina de sueño y que tu cuerpo empiece a reconocer que cuando ella hace esto es hora que ya se va a ir acostando como un baño caliente todas las noches todo eso ayuda mucho la temperatura cuando tú estás dormida tiene que ser frita verdad que tu temperatura de tu cuerpo todo esté frito y no estés muy arropada porque cuando te empiezas a calentar te despiertas y yo te voy a recomendar algo muchas de las participantes de mis retos han tenido resultados maravillosos con un trío de suplementos que recomienda el doctor Huberman están anclados en mi Amazon pero es magnesio treonato apigenin y L-teanina entonces si tú ya probaste de todo y nada te ha dado resultados dale un par de semanas a esta trifecta de suplementos y muchas personas me han recomendado grandes grandes cambios Mabel está en mi membresía entonces por eso no te voy a empezar a decir que comida natural que el ejercicio porque todo eso ya lo estamos haciendo verdad es como para llevar esto más allá café descafeinado bueno o no me he enterado lastimosamente que el café descafeinado para quitarle la cafeína le agregan químicos entonces no no café descafeinado tómate tu café una dos hasta tres tazas si tú quieres antes de mediodía y trata de invertir en un café orgánico ligadura quirúrgica puede impedir a la pérdida de peso no debería pero lo que yo te recomiendo a ti yo no sé si tú tienes periodo o no pero lo que más te va a funcionar y en el reto lo vamos a aprender es ponerte en un ciclo ya sea ciclo menstrual o los ciclos de la luna pero esto no es impedimento para la pérdida de peso para nada la sal céltica que yo utilizo está en en Amazon en mi Amazon cómo se hace la desintoxicación primero que nada dejando de consumir veneno verdad lo que hablamos al principio de la clase y segundo busca en internet alimentos que le ayuden al hígado a desintoxicarte te puedo dar ideas todo lo que es amargo y verde le encanta entonces todas esas hojas que tú ves en el supermercado esos montecitos buenísimos para el hígado para desintoxicarse pero más que todo es una alimentación antiinflamatoria eso es lo que le va a ayudar a tu hígado a poder hacer el proceso de desintoxicación cuando las personas entran a un reto conmigo siempre las primeras dos semanas son fuertes y yo se los advierto y mientras tú vengas a mí con más con malos hábitos alimenticios más síntomas de desintoxicación vas a tener porque tu cuerpo va a poder empezar a hacer ese proceso de sacar de ti todo lo malo verdad entonces empieza a tirar al torrente sanguíneo plásticos químicos todo lo malo que tú tienes por dentro lo va a empezar a tirar al torrente sanguíneo entonces yo les digo para que ustedes se sientan bien mucho más rápido cosas que ayudan cuando tú estás haciendo este proceso de iniciar el reto es ayudarle a tu sistema linfático a sacar eso más rápido de tu cuerpo para que tú ya puedas sentirte bien y esto se logra por ejemplo puedes tener baño sumergirte en sal epsom ayuda a desintoxicar sudar un sauna maravilloso o ejercicio pero que te haga sudar brincar en una cama elástica o saltar cuerda o simple sencillamente brincar ahí parada es muy bueno cepillar tu piel en seco ayuda muchísimo también a desintoxicarte y a sacar más rápido de ti todo lo malo para que ya te empieces a sentir bien ah qué buena pregunta de la membresía se puede estar a entrar ahorita la membresía del grupo avanzado no en este momento están cerradas las inscripciones a la membresía porque estamos en espera del reto operación verano entonces una vez termine operación verano se vuelve a abrir la membresía para comenzar el mes de junio pero ahorita la membresía está cerrada las inscripciones y todas las que están en la membresía ahorita van a entrar al operación verano sin costo adicional a lo que ellas ya pagan en la membresía así que no lo vayan a comprar ya las voy a ingresar la próxima semana ay Blanca gracias por tu cariño me alegra Jaime que reconozcas lo necesario que es recuperar tu flora intestinal y los antibióticos una dosis de antibiótico matan tu flora intestinal entonces lo que tú necesitas es volver a poblar tus intestinos con la buena microbiota y eso lo vas a lograr comiendo diferentes tipos de alimentos fermentados no solo kerfir sino que por ejemplo toma kerfir en un tiempo de comida en el otro tiempo de comida come chucrut o sauerkraut en el otro tiempo de comida tómate un poco de kombucha porque tú necesitas de todos los microbios no solo de uno en específico el vinagre de sidra de manzana también tiene microbios entonces eso es bien importante todos los días tú consumiendo microbios y alimentando los microbios con fibra verdad eso es lo que ellos comen entonces es el proceso de poblarlos y darles de comer y con el ayuno vas a matar los malos microbios entonces es como un un sistema de tres partes con el ayuno se matan los malos microbios se regeneran los buenos y les das de comer con la fibra así que felicidades porque estás queriendo hacer algo por tu microbiota que eso es fundamental para que tú te sientas bien estoy cerca de que me llegue mi periodo qué ejercicios puedo hacer porque me siento muy cansada caminar o yoga son los mejores ejercicios previos a que te venga tu periodo la fibra en exceso nunca te va a frenar tu pérdida de peso es lo más maravilloso que debes consumir la mayoría de médicos funcionales recomiendan 30 gramos de fibra al día como mínimo entonces no puedes consumir cuanta fibra tú gustes qué opino de la proteína de Sasha Fitness yo amo a Sasha Fitness así que no me vaya a regañar porque yo la quiero mucho como persona las hijas Dios mío esa es como una novela que todas miramos todos los días me encanta de sus productos los BCAAs los he tomado por años no he visto mayores resultados pero el sabor me fascina y siento que me dan un poquito de energía y algo que debes saber es que te sacan de ayuno la proteína la dejé de consumir por dos razones número uno goma como les explicaba tomar goma todos los días lo que lo hace bien espeso y bien rico es malo para tu microbiota intestinal y yo después de pasar severos ataques de pánico de depresión yo ya les he contado todo lo que yo pasé empecé a aprender mucho de la relación de la ansiedad y la depresión con los intestinos y la microbiota resulta que cuando tú eras un feto los intestinos y el cerebro estaban juntos y después se separaron pero los receptores quedaron en los intestinos entonces para personas que padecen de no me gusta poner etiquetas que tienes una enfermedad no que de vez en cuando sueles tener ansiedad o depresión o pánico o insomnio crónico tienes que cuidar mucho tus intestinos para que esos receptores puedan funcionar receptores de dopamina de serotonina entonces todo lo que me afecte a mi microbiota yo no lo quiero entonces no quiero gomas y esa proteína tiene goma y lo segundo yo soy una ex adicta a la comida a lo dulce al pan a los carbohidratos y tú como un adicto por ejemplo si tú eres adicto a la cocaína tú puede que la la dejes ¿verdad? vas a tener un proceso de desintoxicación y vas a a vivir sin esa droga y a tu cerebro no te la va a pedir pero en el momento que alguien te dé cocaína de nuevo es como que otra vez vas a a regresar a eso entonces a un adicto de droga no le dan solo démosle un poquito solo para pobrecito no y el problema que tenemos los adictos a los carbohidratos al azúcar es que todo el tiempo estamos rodeados de ellos entonces yo trato de evitar cosas que sean demasiado dulces aunque no tenga calorías aunque aunque sea saludable ese gran bombazo de dulce como que despierta en mí y me da más hambre y mi cerebro quiere más como buena adicta entonces la proteína de Sasha es bien dulcísima entonces cuando yo la tomaba empecé a notar que esos días yo pasaba antojando más dulce no es nada que malo contra ella sino que en mí es demasiado dulce y me provoca querer más dulce y tener más hambre que de costumbre qué es lo más difícil cuando empiezas un reto lo más difícil es tener paciencia las mujeres y hombres que han pasado por mis retos y hoy por hoy te pueden decir soy otra persona fueron las que no lo agarraron como una carrera de que así como que cuántas libras voy a perder en un mes sino que se enamoraron del estilo de vida se enamoraron de sentirse bien de cómo se sienten por dentro y dejaron a un lado las libras y continuaron haciendo todo sin preocuparse porque hay un día me salí del plan no entonces esas son las personas es la mentalidad el problema más grande que yo tengo y por eso yo trato de trabajar mucho esa otra área en otros retos que tú puedes entrar solo te van a dar una dieta te van a decir comas esto pero eso es difícil de sostener si tú no tienes la mentalidad que yo trato de sembrar en ti verdad de que tú creas que es posible para ti tener otro estilo de vida y que tú confíes en que tú lo vas a lograr y al principio nadie te va a creer nadie te va a apoyar pero luego todos van a querer eso que tú estás como tú te sientes y luego tu esposo va a querer y tus hijos van a querer y tus primos van a querer y tú vas a ser esa luz en la vida de otras personas entonces es la mentalidad lo que más cuesta trabajar en un reto a mí no me ha llegado la guía para el reto y estoy en la membresía avanzada mira cualquier cosita de la membresía escríbeme por whatsapp y ahí te lo puedo mandar ahora si me estás hablando la guía para el reto que empieza el primero de mayo eso se las voy a mandar mañana ya para prepararnos la otra semana para empezar el reto el primero de mayo ay qué buenísima pregunta estoy tratando de ayudar a mi esposo para que haga el método pero a él no le gusta comer huevo en la mañana está bien que tome un batido de proteína todos los días está súper bien pero él como hombre necesita aún más proteína porque ves como yo te dije que tú necesitas la cantidad de gramos de proteína de acuerdo al peso que quieres tener pues los hombres pesan más entonces necesitan más proteína entonces a ese batido de proteína tenemos que agregarle más proteína que lo que trae la proteína en polvo que por lo regular son de 20 a 25 gramos agrégale yogur griego agrégale las semillas de cáñamo hemp seeds tienen proteína qué otra cosa le pudiera si tú le agregas yogur griego la proteína en polvo y semillas de hemp sería un buen batido y también le tienes que agregar fibra para que sea un tiempo de comida entonces le puedes agregar coliflor congelada eso es indetectable en un batido o compra psyllium husks que es un tipo de fibra que le puedes agregar al batido y le gusta el pan puedo comer puede comer sour dog hecho en casa sí el sour dog es el mejor tipo de pan que puede comer una persona que no quiere dejar el pan porque como la masa madre está viva cuando comienza entonces esa bacteria digiere predigiere el gluten entonces no causa tanta inflamación y no dispara tanto el azúcar en sangre vamos a ver estoy leyendo a ver qué más preguntitas cómo les puedo ayudar vamos a ver qué dice Miriam hice el reto en febrero y me ha mejorado tanto mi relación con la comida con mi cuidado y con mis hábitos ay Miriam qué alegría me da desde Argentina he bajado más de 20 kilos soy diabética insulina independiente dependiente y por el ayuno casi ya no la uso eso me imagino que quisiste poner bravo bravo ay miren qué lindo Marta Castellanos estoy decidida a cambiar mi estilo de vida ayer le vi su cara a mi hija con acné y tan solo tiene 11 años y le dije le estoy dando veneno y por eso me animé más a ir al 5k para que ella vea ay vas a venir Marta ay con tu hija qué alegría mira es tan importante ustedes que nosotros también pensemos en nuestros hijos verdad en todos esos químicos que ellos están consumiendo el acné en los niños mis hijas son ahora como también creyentes en esto porque ellas también pasaron su periodo de mucho acné y ellas empezaron a dar cuenta como los lácteos les inflamaba su carita y como comer una alimentación más natural les calma el acné así que me emociona mucho que te voy a conocer y a tu hija también me hace falta hacer ejercicio me cuesta mucho trabajo cuidando dos nenas y termino muerta ay te entiendo te entiendo es es difícil es difícil porque de verdad que a veces trabajamos tanto que solo pensar hacer ejercicio pero cuando tú comienzas te das cuenta como el ejercicio te da más energía a veces estás cansada y cuando comienzas el ejercicio es que vas a tener como una regeneración de energía entonces lo que yo les recomiendo a las personas que tienen un trabajo muy movido es que ellas ya no necesitan más cardio ellas lo único que necesitan es levantar pesas y no lo tienes que hacer por largo tiempo entonces una rutinita de 20 minutos de media hora es suficiente a cualquier hora del día sería ideal la creatina te saca de ayuno yo pienso que sí sí te saca de ayuno laura mira quisiera irte a meterme en esta cámara e irte a abrazar porque yo he entendido como cuando uno está atravesando por ansiedad y depresión y que sucede más y más a medida que nos acercamos a los 40 años 45 50 años por el decline en estrógeno es que nosotros ya no llega un momento que decimos no me importa cómo me veo pero yo quiero sentirme bien y yo llegué a ese punto porque digo yo de qué te sirve estar flaca si no te puedes calmar no te puedes sentir como tú misma sientas que como que tú estás secuestrada y no puedes volver a hacer lo que eras antes y tener alegría y calma y paz entonces yo sé que te va a ayudar muchísimo este estilo de vida para que tú te sientas bien esa es mi meta número uno que todas salgan de mi reto sintiéndose bien y mucho mejor y las libras son como la cerecita en el pastel pero lo que verdaderamente yo quiero es que reconozcas lo bonito que es sentirse bien ay Blanca tan bella parte de mi membresía miren ella entró con 300 libras a los 72 años estamos en 227 pero algo que Blanca no cuenta en este testimonio y que es tan valioso para mí ella tenía incontinencia entonces prácticamente ya no salía de su casa ya no tenía interacciones con otras personas por no salir de su casa porque no podía pues alejarse de que le daban ganas de ir al baño y hemos revertido eso con el método Maris ahora Blanquita anda por todos lados se va a hacer sus ejercicios en Walmart caminando le da vueltas a Walmart con la carreta y cada día Blanca como ella misma lo dice si yo voy a vivir 5 años 10 años o un año más yo me quiero seguir sintiendo bien y está trabajando todos los días por continuar sintiéndose así de bien bueno mi gente linda hemos llegado al final de este tercer ser en vivo les aprecio mucho que hayan estado aquí les aprecio que se lo envíen a alguien que regresen a dejarme comentarios me gustan que estén suscritas a mi canal eso me ayuda y me motiva mucho a mí a continuar con esta meta de que todas creamos de vuelta en nuestro cuerpo y sigamos trabajando en convertirnos en una mejor versión de nosotras mismas cada día las quiero mucho y estoy súper orgullosa de ustedes bye y y